La muerte de Cristo en el Calvario Sara Muñoz Gapis, País, México, Veracruz Seudónimo, Sara y Adelina En esta noche de silencio Se oyen voces calladas, sin eco Solo palabras de dolor que susurra el viento Tú distes la vida con tu muerte Oh mi Dios que en el cielo estás En el madero, Señor al verte Clavado en la cruz que te sujeta Escarnecido y ver tu cuerpo tan herido Tu incomparable figura Sangrando, inmaculado en este valle de amargura Dios murió para el perdón de nuestros pecados Si el don divino de tu inmortal de tu camino La cruz derrama sangre de tu corazón Le cantamos a Dios, música cristiana Todas las almas mirando al cielo Cantan las alondras en la mañana Cuando su alma en el cielo levanta el vuelo Dios con el corazón rendido Tributo de obediencia y alabanza Él ocultó el aroma desprendido De las flores de amor, fe y esperanza El mundo entero está en sus manos Todos obedecen su potente voz En el cielo y el mundo soberano En la espera del Señor al escuchar su voz En el cielo de tu corazón Lo puedes sentir En ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres, le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar Muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres, le puedes seguir Lo puedes sentir Lo puedes sentir Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar Muy dentro de tu corazón Lo puedes tener En ese problema que llevas Jesús está aquí Jesús está aquí